La Universidad de Extremadura acoge el acto de investidura como doctora honoris causa de Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana. Antes del evento, en rueda de prensa, el rector de la UE, segundo Píriz, pone en valor la importancia de sumar a personalidades como Rebeca Greenspan al claustro de la Universidad Extremeña. Señalar que es un día muy importante para la Universidad de Extremadura el hecho de que una persona de la relevancia y del protagonismo de Rebeca Greenspan sea hoy investida doctora honoris causa por nuestra universidad. Es un honor para la Universidad de Extremadura. Creo que la Universidad de Extremadura sigue con su política de incorporar a personas relevantes y personas de prestigio en su claustro. Tengo el agrado de estar aquí también para el doctorado honoris causa con la Universidad de Extremadura. Eso me llena de gran satisfacción y me parece que es un reconocimiento a todas las instituciones y a toda la gente que nos ha ayudado en los esfuerzos por el desarrollo y por construir un espacio iberoamericano todavía más profundo y seguir sobre la senda de lo que han construido todos nuestros antecesores. Y aprovechando la ocasión, la Universidad de Extremadura firma un convenio de colaboración con la Secretaría General Iberoamericana para potenciar la movilidad en la educación y la investigación a ambos lados del Atlántico. El convenio por la movilidad académica, que es una apuesta muy fuerte que hemos hecho por un programa de movilidad académica iberoamericano inspirado en el Erasmus europeo. Impulsar la movilidad académica, de la que seguro Rebeca ha hablado con vosotros, la importancia que tienen estas becas que se están poniendo en marcha, donde ya hay avances hechos. Porque baste, por ejemplo, señalar que este año 26 chicos y chicas estudiantes de la Universidad de Extremadura están haciendo prácticas de 5 meses de educación en México. De esta manera, la UX y Latinoamérica se acercan un poco más en su objetivo de potenciar la internacionalización de sus instituciones.